...estemos en vivo, pues sí, ¿verdad? Verdaderamente todavía estamos celebrando a todas las Lupitas. Mi mamá. A tu mamá. Mi mamá es Lupita. Pues le mandamos un beso a todas las Lupitas. Ay, a mi Lupita. Mi Lupita Reyes. Cómo la quiero esa mujer. Le mando un beso. A Lupe Esparza. Como el teacher López Obriga. A Lupita D'Alessio. A Lupita la secretaria. A Lupita una que me cogí el otro día. A Lupita... Bueno, vamos hoy a hablar de que... HSMC. Qué cosa. Que van a ver cómo lavaban su dinero porque hay más reportes al respecto de cómo de Sinaloa llegaba todo y nadie sospechaba. Fíjense. Qué casualidad. Bueno, por otro lado, aprueban los diputados la ley de ingresos, cosa muy importante. Reciben diputados, a pesar de haber iniciado esta nueva legislatura y de haber tomado posesión, un aguinaldo que ya quisiéramos mucho, ya verán, el Instituto Nacional de Migración vinculado con la delincuencia organizada... Tampoco lo sabíamos eso. Tampoco lo sabíamos, pero ahora lo están diciendo, ¿eh? El Instituto Nacional de Migración metido en unos horrores. Por otro lado, vamos a hablar... Mira, mira qué bonito suena. Es que dije, vamos a hablar de Jenny Rivera y mira. Se manifestó... No, espérate, espérate. Yo hago los efectos especiales. Por otro lado, vamos a hablar de Jenny Rivera. Ni se ve en la mano de Paula. De Espinosa Paz. De la hija de Laura Bozzo. ¡No, ya! Espérate. ¡Está temblando! Se va a caer, señor. ¡Basta! ¡Somos adultos! ¡Somos adultos! Y tenemos los que ya están en la antesala de la antesala de la antesala de la antesala del Oscar. Porque ya dijeron quién está nominado para los SAG Awards y nuestro Papa ya tuitea. Esto y mucho más, pero primero... El Papa Tweet. Papa Tweet. Que Papa Tweet, Papa Tweet, Papa Tweet. ¡Está bonito! Cuando mande un Tweet, debería sonar... Papa Tweet, Papa Tweet, Papa Tweet, Papa Tweet, Papa Tweet. Ven, 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 no es la idea, no, ticán. Pues luego son raros. ¿Sí? No me las vayan a pedir. Oiga, a ver, que pase la doña. Hablando de las lupes. Ay, 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 cuidado, con cuidado, con cuidado. Es mi cerillo, me viene ayudando, porque ya empezaron las posadas. Bueno, ya van a empezar. Ahí está. Está re pesada, doña. ¡Cállese! Siga cargando. ¡Qué guarache! Pero parece... ¿Qué guarache está cargando eso? Entre el pipila o vestida. ¡Y cerillo! ¡Y cerillito! ¡Cerillito! ¡Cerillito! Pero la piñata es muy importante. Estoy de acuerdo. Es muy importante en estas fechas. Y nadie sabe el significado de las piñatas. ¿Tú sabes, Aníbal? Es... No sabes. ¿Tú sabes, Paula? Y tú, Iche... No lo sé. Tu Horacio. No. ¿Cómo que no saben? Es que si decimos que sí nos golpea, doña. Oye, haces muy bien. ¿Tiene que ver con los picos? ¡Claro! ¡Siete picos debe de tener una piñata! ¡Siete picos que representan qué? Los siete pecados, capitán. ¡Ándele! La ira, la gula, la avaricia, la soberbia, la lujuria, la pereza. Y por supuesto, el pecado que yo más disfruto y que todas sufren, la envidia. ¡Ah! Ni no están presentados. Sobre todo la lujuria. ¡Todos! Y a ver, dime tú, Horacio, tú, el más inteligente. ¿Qué? ¿Qué? A mi cámara. ¿Qué, don Mimí? ¿Qué? ¿Por qué hay que vendarnos los ojos para romper la piñata? ¿Para que se rompa más tarde? ¡No, don Tejo, no! ¿Qué? Representa la fe ciega. Y entonces agarras el palo y duro, y duro, y duro, Aníbal. ¡No, no! Con el palo. ¿Y el palo qué significa? El palo significa la fe. La fe ciega. El palo es fe. Porque hay palos que se hacen con fe. Porque hay palos que se hacen con fe. Porque cuánto niño ha nacido en México gracias a una fe férrea. O cuánta fe le has puesto y nomás no se ha parado. Entonces uno... ¿Y qué más? ¿Los colores? Los colores representan nuestra patria maravillosa. ¡No es cierto! ¡No estamos inventados! ¡No estamos inventados! París, París, concatenado con México. ¡Dios! ¡A ver! ¡Sí! Te digo. Tengo más dudas. ¿Qué representa la olla de barro? Que va adentro de la piñata. Tú cállate y sigue cargando. No podemos hacer eso en otro bloque. Ya no puedo hacer esto. La olla de barro representa la tierra. La tierra. Y tú cuando le das así, ¡pras! Con la fe ciega y rompes o vences a los siete pecados capitales, la tierra te da sus frutas. Y los tejocotes que está lleno esta piñata. No, apenas los vamos a traer. Tejocotes. Dejas adelantar las notas tú. Ahorita vas a ver, te la vamos a llenar. ¡Totas! Que le gusta mucho a Aníbal, acuerda. Vamos a seguir. Órale, vente a la profesión. A ver. La profesión. ¡Uy! 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 Oigan, esto está precioso lo que les voy a platicar. Cada vez nos estamos enterando y no va a ocurrir nada a final de cuentas. Pero fíjense qué bonito lo del Banco HSBC. Resulta que se recibían un dineral de por allá. Por ejemplo, las sucursales del Banco HSBC en Sinaloa enviaron 1.100 millones de dólares en efectivo de Estados Unidos tan solo durante el 2008. Según la Relatoría de Derechos presentada este martes, el martes pasado, por el Departamento de Justicia contra este grupo financiero ante una Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, en 2007, correos electrónicos de empleados de HSBC describieron un esquema masivo de lavado de dinero ejecutado por empleados y ejecutivos de múltiples sucursales del banco en el estado de Sinaloa. Y si bien HSBC cerró todas las cuentas involucradas y despidió a los empleados, siguió aceptando depósitos en dólares en efectivo en Sinaloa. Agrega que, para eficientar el depósito de tan elevadas cantidades de billetes, los narcotraficantes diseñaron cajas especiales exactamente del tamaño del espacio disponible en las ventanillas de las sucursales, de tal manera que el dinero no estuviera a la vista y los cajeros no tuvieran que abrir la puerta para llevarlo a la bóveda. Mira, los depósitos eran realizados como parte del negocio de compra de efectivo de HSBC, que llegó a controlar el 60% de este mercado a nivel global. Los fondos eran enviados a HSBC Bank en Estados Unidos. Para que vean que las blancas palomitas en este asunto de lavado de dinero y las sucursales puras no existen. No existen. Y lo peor es que todo fue con correr empleado, cajeras, gerentuchos, una multa y... No, ¿sabes qué es lo peor? Que nosotros como sociedad no presionemos ni a las autoridades ni a los bancos. Es decir, HSBC no sufre las consecuencias reales que debería sufrir por un acto como este, ni de parte de las autoridades ni de parte de la sociedad. O sea, dudo mucho que la gente realmente saque su cuenta de HSBC, que es lo que debería ocurrir en represalia en una sociedad que realmente es crítica. Ocurriría algo así. Hay muchas opciones de bancos, te cambias a otro y de alguna manera le pegas, porque si toda la gente que tiene cuenta en HSBC tomara cartas en el asunto, realmente al banco le afectaría. Por lo menos en alguna parte. Por lo menos en la credibilidad y en el posicionamiento local. La pregunta es, ¿por qué se agarraron ahora sí de su chivo expiatorio a HSBC? Yo no creo que sea el único banco a través del cual se hagan depósitos y se hagan transacciones que tienen que ver directamente con el negocio de las drogas. Lo que pasa es que es el banco local del mundo, sabemos que tiene presencia en todo el planeta. Y otra cosa que me parece significativa es que presenta... Bueno, tú eres un comercial, fíjate. No, 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 es que así se vende. Porque son muy amables las caseras. Es que se vende. No. No, así se vende. Pero hay otros también muy grandes. Bueno, de acuerdo. Otra cosa que quería comentar es que te valió madre, es lo que dije. No, no tienes razón. Mira, dile como me dijo, ya, ya, tranquilízate. Pero bueno, Aníbal, porque tiene muy bonitos uniformes tu personal. Por eso van los narcos. No, 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 ya, pero es que Martita, la de la caja 2, se cree muy bien. Sí, Martita. A Martita no me la toques. Oye, otra cosa es que HCBC presenta, digamos, estas faltas como delitos administrativos. En realidad son delitos de lesa humanidad porque permitieron que el narco creciera, se inflara de dinero y de algún modo, pues, se perpetuara, digamos, las ejecuciones, todos estos ataques a la población civil, en fin. En medio de la supuesta guerra. Ellos son causantes de la muerte también. Claro. Pero además, la investigación se hizo en Estados Unidos. Ahorita que decías, Paula, que debemos de tomar cartas en el asunto. En México no pasa nada, ni pasó nada, ¿no? O sea, no, pero no pasa nada también justamente porque la sociedad ya estamos, es un círculo vicioso, estamos tan acostumbrados a que las autoridades no hagan lo que tienen que hacer que ya ni siquiera se los exigimos. Sí. Y entonces menos lo hacen, no sientan presión por parte de nosotros. Mira, un ejemplo claro es la piratería. Yo he comprado piratería y a veces compro películas pirata, pero además, y defiendo eso, ¿por qué? Porque las venden en puestos que están en la calle, a la luz del día, y que esos puestos pagan su derecho de piso, ¿ok? Y entonces un día me dijeron, es que la piratería está ligada al narcotráfico. Sí, de hecho. Y yo pregunto, yo pregunto, ¿todas esas familias que recibe el padre de familia un salario mínimo, que ven el anuncio, por ejemplo, de la película de Batman, y que los hijos quieren ir con el papá, en verdad, a ver Batman, y el papá hace sus cuentas y pues no le va a alcanzar, más que para comprar la película pirata que venden en el puesto donde está el policía junto a la luz del día y que ese puesto paga impuestos. Entonces resulta que todo está mezclado con todo, ¿no? Así ocurre. Pero yo entiendo verdaderamente que un padre quiere llevar legítimamente a sus hijos al cine, porque a todos nos gusta ir al cine a la pantalla IMAX, por supuesto, pero si no puedes pagarla y tus hijos quieren ir, y la película está en el puesto pirata y se ve más o menos bien, ¿qué hace? No, lo mejor es que ya... No existe el cine popular, ¿no? O sea, mínimo una película 50, 60 pesos. No, ya. Tú calculas. Y no se ven mínimamente bien, se ven muy bien. Se ven muy bien, pero entonces, además hay otra cosa, los puestos no te estás metiendo a una gruta y con cuatro claves centras, están en Insurgentes, que es la avenida más importante de México, hay dos puestos ambulantes vendiendo la piratería a la luz del día. En Insurgentes, por decir una de las muchas, porque están en todas las salidas de los medios. Cuando yo confesé que yo compraba piratería, bueno, cuando trabajaba en Grupo Radio Fórmula, bueno, me crucificaron, ¿y cuántos de ahí se meterán hasta el dedo, verdad? Pues otra, que eso está más relacionado con el narcotráfico, ¿no? Ah, no, no, espérame, ¿y qué me dices? Porque, ok, no compras piratería, ¿no? Pero mucha gente baja música gratis. Bueno, espérame, ¿y entonces no tengas tu cuenta en HSBC? No, o le da mordida al policía, o tira basura, o le importa un bledo al vecino, o sea, la cosa es que es un todo. Pero sí creo que habría que generar conciencia. Lo que tú planteas ahorita de efectivamente la falta de recursos o la falta de oportunidades para sustituir a la piratería son realidades. Yo no estoy defendiendo mi comportamiento, lo estoy explicando, así lo he hecho y lo acepto. Pero definitivamente la piratería es uno de los negocios más fuertes del crimen organizado. Eso es una realidad y lo alimentamos todos. Bueno, bueno, pero entonces, ¿cómo se le hace ante esta situación? Por ejemplo, ¿yo por qué he tenido que comprar piratería? Porque he descubierto películas que en la vida soñé encontrar en DVD que las tienen. Y están a la luz del día y te la ven un señor y me entiendes. Pero, ¿y en el caso de las familias que quieren llevar a sus hijos al cine? Yo lo entiendo, ¿verdad? La situación económica del país. Si, por supuesto. Es un país rico seguramente el negocio de la piratería. Bueno, estaba yo vendiendo la piratería y estaba esta mujer llamada Patricia Manterola en el programa de radio de la taquilla, me dice, entonces, ¿tú compras música robada? Le digo, no, discos no. Porque a los artistas como yo le digo, no creo que nadie te copie a ti en la piratería. Ahora resulta. Por favor. ¿No te gusta Pati Manterola? Ay, Aníbal, ya va a ser verdad. ¿No le gusta de qué parte estás evaluando tú? A ver, Aníbal, da tu nota y deja decir mamadas, ándale. Este, bueno, ya el año pasado estábamos hablando permanentemente de cómo los agentes del Instituto Nacional de Inmigración entregaban los inmigrantes a los narcotraficantes para que los secuestraran. Bueno, hoy el director jurídico del Instituto Nacional de Inmigración, José Antonio Mussi, reconoció que el organismo está absolutamente infiltrado por el narco, que el año pasado fue necesario despedir a 500 empleados que no pasaron las pruebas de confianza en lo relativo con el narcotráfico. Y Raquel Sevilla, una directiva de una ONG que se llama Asociación Internacional de Ayuda al Migrante, que estuvo presente en un foro hoy junto con la gente del Instituto en el Senado, decía que el Instituto se ha convertido prácticamente en un brazo del crimen organizado. Y cuando dijo esto, esta mujer Raquel Sevilla, José Antonio Mussi, el funcionario del Instituto, en ese momento agarró y se fue. ¿Por qué? La gente empezó a gritarle que se quedara. ¿Y qué? Porque respondiera ante estas acusaciones y él dijo, no, yo no voy a hablar cuestiones específicas sobre los casos de corrupción en el Instituto, ya me voy. Y se fue. Mira nada más cuánta dignidad. Yo te digo una cosa. Cuánto miedo. Sí. Claro. Yo te digo una cosa. Tendría, estaba el otro día un amigo de Guatemala pidiendo también una reforma migratoria respecto a México con... Cómo tratan sus migranos. Exactamente, con los centroamericanos. Sí. Tendría que haber una reforma migratoria porque si hay crueldad de parte de los estadounidenses hacia los mexicanos, peores de los mexicanos hacia los centroamericanos. Nada más aquí dice Martín Vázquez. Ay, Paula, te ves hermosa. Ay, gracias, guapito. Con eso es termorado. Mándame un beso y un saludo, por favor. Guapa, guapa, guapa. Gracias. Dice aquí Gabriel Luis, espero que hagan un comentario respecto a esto. En la villa han encontrado varios animalitos olvidados por los peregrinos. No, en serio. Que los quieren mandar a la perrera. Así que, por favor, hay que hacer algo al respecto. Mira a los peregrinos, eh. Piadosos, piadosos. Y no empiezan por su casa. Llevan animalitos y luego los olvidan. Jorge Alfredo Palafox. Ay, que puros pinches robos. Estás finísimo, dice. Y hay películas que se ven mejor en pirata que en su versión original. Bueno, vamos a un corte y regresamos porque hay mucha cosa. Tenemos unas invitadas. Se van a quedar helados. Helados con las invitadas que tenemos a continuación. Bravo. Bravo.